El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó el viernes que el grupo chií talibanés no busca un enfrentamiento con Israel, pero tampoco le tiene miedo a una nueva guerra. Es nuestro derecho legítimo, moral, humano e internacional, hacer frente a la agresión de cualquier naturaleza, en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier manera. Puntualizó que de ahora en adelante el Hezbollah no se limitará a operar en territorio libanés cuando responda a ataques de Israel. El miércoles dos soldados israelíes murieron y otros siete resultaron heridos en un ataque reivindicado por el movimiento chií talibanés, el cual fue en represalia a la ofensiva israelí del 18 de enero en el que murieron seis combatientes del Hezbollah y un general iraní.